Si te dijeron que desde el mismo día que te fuiste Ella entró a mi vida, no te mintieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No lo esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante A todas horas, oh, te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja a solas, te conocía Sabía todo, fuiste tú quien le contaste Y al verme solo no dudó en aprovecharse Y vino a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice Que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Y que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Hoy que te encuentro Me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa que hoy me acompaña? Tú la conoces Ella es la soledad ¿Quién es esa que hoy me acompaña? ¿Quién es esa que hoy me acompaña? ター